¿Todos han escuchado que la Tierra gira en torno al sol? Pero esto es falso, la Tierra no gira en torno al sol Hoy día no tengo mucho que contar de lo que yo he hecho porque he estado... se reflejan los ojos He estado todo el día ahí sentado en el computador editando cosas porque el martes, hoy día es domingo el martes tengo viaje y quiero avanzar con material un material complicado que llevo muchos meses sin editar hoy día me dije ¿sabes qué? tengo que aprovechar de editarlo Me queda viendo, parezco científico Ahí está el reactor, ahí está el reactor Como he estado todo el día sentado en esa silla tengo que ir al gimnasio tengo que hacer... tengo que moverme Voy al gimnasio y vuelvo y les cuento algo de astronomía Llegué al gimnasio y quiero responder algunas de las preguntas que me dejaron en el video anterior ¿Está bien el cuadro? Un poquito más así En el primer video del desafío yo les dije que me hicieran preguntas de astronomía y me pregunta aquí, soy Juani, ¿qué hay detrás de un agujero negro? Un agujero negro es una pelota, entonces no existe detrás porque el agujero negro está aquí y detrás no existe entonces la pregunta es ¿qué hay adentro del agujero negro? No sabemos Le llamamos singularidad porque los electrones se suicidan con los protones se transforman en neutrones, los neutrones se desarman en su materia constitutiva que son los quarks, los quarks se desarman en lo que no sabemos qué porque son partículas elementales y no hay espacio vacío entonces no sabemos lo que hay dentro Increíble es poco Pregunta, amigo, ¿recomiendas estudiar física en la UCN, la Católica del Norte? Absolutamente En astronomía lo que importa al final es el doctorado tú puedes hacer el doctorado en muchas universidades, incluso fuera de Chile ahora, aquí en Chile están bastante buenos los doctorados Felipe Blas pregunta ¿El posible el mundo? Corrijo, a mí también, yo también tengo typos todo el tiempo ¿Es posible el mundo que se muestra al final de Interestela? No sé y no creo Rosa pregunta ¿Es verdad el viaje que se hizo a la luna? Sí, es verdad Se fue seis veces, Apolo 11, 12, 13 que tuvo un problema y tuvo que volver y se hizo una película súper buena con Tom Hanks 14, 15, 16 y 17 todos esos bajaron a la superficie de la luna ALCP Negro 19 ¿Es verdad que tus rulos no son naturales? Son naturales, así es mi pelo Bueno, bueno, no me interesa hablar de mí y está bien en el plano, sí, está bien Libros de astronomía para un futuro estudiante Yo te recomendaría partir con estos dos Astronomía Contemporánea del gran José Massa No es barato que en Chile, los libros en Chile son caros, lamentablemente Gran libro para comenzar Cosmos de Carl Sagan, ya lo mostré antes pero es que es el tremendo libro Y También, estos están en inglés pero quizás se pueden encontrar la versión en español How to teach quantum physics to your dog Cómo enseñarle física cuántica a tu perro Gran libro, qué impresionante Si quieres aprender de cuántica, te recomiendo este Cosmología, The 4% Universe Yo tengo un documental sobre expansión acelerada del universo Si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver Está aquí en mi canal de YouTube Gran libro Y por último, si quieres ser ya estudiante de astronomía Uno de los mejores libros es este An Introduction to Modern Astrophysics Es el medio libro con este libro yo estudiado Aquí aparecen ecuaciones y cosas ya súper complicadas Pero yo lo tengo siempre como referencia Muchas veces, en vez de buscar en Google Cómo estudiar tanto con este libro Muchas veces vengo a mirar este libro Y así son todas sus páginas Así que esos son los libros que te recomiendo Daniel Claudio Martínez ¿Qué opinas de las personas que dicen que la Tierra es plana Y que en verdad las estrellas están más cerca de lo que aparentan? Y la pregunta que me gustó mucho Y que quiero responder un poquito más en profundidad Daniel Figueroa dice He escuchado esto La Tierra está en constante caída libre ¡Explicación! Saludos Carita feliz Ordeno y te cuento Esta pregunta Si la Tierra está en caída libre o no Me dan ganas de hablarles de otra cosa Y es Todos han escuchado que la Tierra gira en torno al Sol Pero esto es falso La Tierra no gira en torno al Sol Y te voy a mostrar por qué Es la ecuación que rige la gravedad Yo sé que esta es la Relatividad General Albert Einstein Pero si uno tiene velocidades que no son relativistas Que no se acercan a la velocidad de la luz Esta es la ecuación que domina ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza es igual a una constante Por la masa 1 por la masa 2 Entonces vamos a decir que esta es el Sol Y esta es la Tierra Déjame explicarte un poquito mejor Si yo tengo un cuerpo de masa M1 Y un cuerpo de masa M2 Y ambos tienen la misma masa El centro de masa va a estar aquí En la mitad Entonces en el caso del sistema Sol Vamos a hacer un Sol así súper grande Tierra muy chiquitita El centro de masas Está corrido unos 450 kilómetros Del centro del Sol Entonces la Tierra no gira en torno al Sol Es el Sol y la Tierra que giran ambos En torno a un punto común El centro de masa del sistema Sol-Júpiter Está más o menos en el borde del Sol Porque, bueno, Júpiter es muy grande Entonces si tú tomas el sistema solar Este sistema solar aquí Que me encanta esta polera Me la compré en Medellín Ya está súper desgastada Y cuando uno tiene todos los planetas Y los planetas están en distintos lugares de la órbita Obviamente se van a promediar Esos centros de masas Pero la Tierra no gira en torno al Sol Y yo sé que no ha respondido a la pregunta que me hicieron Yo le comenté en este desafío Abril Videos 1000 Que este es el tercer día Que voy a estar probando formatos diferentes Y estoy editando material que tengo atrasado Voy a estar creando nuevo material Voy a probar este tipo de contenido De hablarle directamente a cámara Respondiendo a sus preguntas O alguna inquietud interesante que nazca Cuéntame qué te parece este tipo de video Si te gusta este tipo de contenido Junto con el contenido tipo vlog normal Eso es súper importante lo que ustedes me digan Bueno, y voy a dejar aquí este video No sé si ya lo viste Y voy a dejar por aquí Canales amigos Que están participando en este desafío Y también mi canal Ahí te puedes suscribir Y acá canales amigos Fusionará, esto no funcionará Y tengo que esperar porque son 20 segundos el endcard Nos vemos mañana con un nuevo video de Astro Vlog